¡Hola! ¿Qué tal? ¡Majas y majos! Soy J.F.A. ProbaTv y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso es un spoiler alert. No, no vamos a hacer spoilers de Metal Gear Solid V, pero vamos a hablar después. Es un tema que a casi nadie le gusta, pero bueno, vamos a tratarlo de una manera un poco especial. Vale, yo hace muchos años... Bueno, hace unos cuantos años llevo guardándome un spoiler muy adentro. Y bueno, se me ocurrió hacer un vídeo dejando ir esta pena que llevo encerrada dentro y contándoos el spoiler más épico que he sufrido en mi vida en los videojuegos o en cualquier otra cosa. Hay películas, por ejemplo, pero vamos, este spoiler que vamos a revelar que viene siendo de la saga Metal Gear Solid es lo más bestia que me he tragado nunca. Es... joder, es una putada. Bueno, en nuestro grupo, por cierto, hablando de spoilers, cuidadito porque ya se están filtrando muchas cosas de The Phantom Pain en Internet, trama incluida. Así que tener mucho cuidado. Yo voy a estar muy poquito activo en Internet. No, estaré nulo, pero estaré poco activo porque no me quiero tragar spoilers de Metal Gear Solid V. Entonces, bueno... Haya vosotros, como digo, tener cuidado porque hay material y de la trama. Vale, entonces, a lo que vamos. El spoiler de hoy. El vídeo, bueno, pues estaba hablando, estaba hablando, lo digo, con José Luis Escobar Cárdenas, es uno de los miembros de Metal Gear Solid V de Okoyima, nuestro grupo de Facebook, y no me acuerdo de qué, pero hablando con él se me ocurrió. Ostras, vamos a hacer un vídeo especial en el que se hable de este... del spoiler, ¿no? que es el que he sufrido, pero que quien quiera compartir su spoiler lo pueda hacer y yo leerlo en el vídeo. Así que vamos a leer dos o tres o cuatro de estos spoilers de los que participaron y después leer el mío. Primero, gracias a todos los que escribisteis y compartisteis vuestro spoiler. Vamos a empezar con el spoiler de una de las más activas de todos los tiempos de Metal Gear Solid. Ella es Esme Emerick. Ella, aparte de estar en Metal Gear Saga de Okoyima, ella está en Adictos a Metal Gear Solid, ella está en Outerhaven Latinos, en Metal Gear Argentina, y, bueno, en tantos otros, ¿no? Debe estar. Vale, pues ella fue la primera que respondió. Dice, a mí me spoilorearon que Okoyima estaba en Ground Zeroes. Un amigo publicó en mi biografía, pensando que yo tenía Ground Zeroes, una foto de la misión en la que aparecía Okoyima. Una putadilla. Le di un buen reto por hacerlo. Ja, 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 bueno. Le di un buen reto. Reto, aquí en España a lo mejor no te entenderían. Reto, para los que seáis españoles, se refiere a que le echó un puro. Le echó un puro por hacer eso, ¿no? Dice, pero en realidad... Por cierto, dice, le eché un reto por hacerlo, pero en realidad quería matarlo porque me hizo eso. Dice, pero cuando jugué la misión en que está Okoyima, no me di cuenta de qué era él, sino hasta el final. Prácticamente me había olvidado de ese spoiler. Pues ya tuviste suerte, ¿eh? No te creas, porque olvidar un spoiler no te creas que no es mala suerte. En tu caso, como vemos, es el de Kojima en Ground Zeroes. A mí no me pilló mucho de sorpresa que saliera Kojima en Ground Zeroes porque yo ya me imaginaba que algo se cocía. Ya no porque hubiera aparecido en Peace Walker como un miembro de tu Mother Base, sino porque, bueno, lo hemos visto con el trajecito este de captura de movimiento. Yo ya no esperaba que iba a estar en Metal Gear Solid V. Es verdad que no esperaba que tan pronto como Ground Zeroes, pero en fin, como digo, no me fue un grandísimo spoiler en ese aspecto. Y, por cierto, dices que te diste cuenta al final de que era Kojima. Yo nada más que empieza la secuencia, que se ven unas gafas, yo vi las gafas y dije, las gafas de Kojima. O sea, bueno, pues eso. Gracias, Esme, por tu spoiler. Pero, por cierto, tu spoiler, aunque es una sorpresa, digamos, una gran sorpresa en la saga, como peso argumental, a no ser... No, como peso argumental, te has librado de un spoiler más gordo. Así que, bueno, pues eso. Siguiente, por ejemplo, Charlie Hernández. Dice, a mí me spoilorearon que Paz era una espía de Cypher. Me dieron ganas de ahorcar a mi amigo y al final del capítulo 5 ya no tuvo la magia que decidió tener. Sí, la verdad es que ese spoiler... Perdón, ese spoiler sí es más grave porque, bueno, es prácticamente la sorpresa final de Peace Walker. O sea, es spoiler, es más pesado. Charlie, tío, tu amigo de la Coló, pero a tope. Una putada, una putada porque sí. Y aparte es un personaje que, bueno, que en Grau Ceros también hemos visto y que no sé por qué aparece, parece ser ella y parece... Bueno, la cicatriz es la misma y la... En fin, el aspecto como tiene el pelo, digamos, largo, ya cuesta encajarla un poco más. Pero, en fin, parece ser que vamos a tenerla también en The Phantom Pain. Gracias, Charlie, por participar. Siguiente, Luis Hernández. Luis Hernández también es bastante activo en el grupo, tío. Un saludito. Dice... Por andar buscando en YouTube gameplays del juego cuando recién empezaba a gustar, imagino que se refiere a la saga, en uno, supongo que se refiere a un vídeo, me espoiloreé sobre los Patriots y eso me jodió el doble sentido de la saga. Me espoiloreé de los Patriots. Supongo que, claro, tendría que ser The Metal Gear Solid 2 para adelante. Hombre, no sé, considero... Es verdad que la importancia de los Patriots es, a mi punto de vista, a mi manera de entenderlo, es bastante más relevante que Paz, a no ser que en The Phantom Pain tenga un sentido astronómico. Los Patriots es algo más de peso que Paz y el spoiler, pues... Bueno, pero no entiendo exactamente a qué te refieres con tu comentario. Porque los Patriots tampoco... No sé, tendríamos que ver en qué juego viste ese spoiler, por dónde ibas tú jugando también... Pero bueno, sí, al fin, al cabo los Patriots jodidete. Jodidete. Siguiente, dice... Quique Venegas. Dice, yo he podido librar muy bien los spoilers, con todo de que siempre he jugado a los Metal Gear mucho tiempo después de su lanzamiento. Pues ya has tenido suerte, Quique. Dice, perdón, ¿eh? Perdón. Pero, he dicho, perdón. Pero antes no conocía a este grupo y yo creo que en The Phantom Pain tendría que fumarme a algunos. Pero no importa mucho ya que prefiero poder compartir me gusta con todos ustedes. Vale, o sea, no hablamos de un spoiler en concreto, pero está diciendo que, pues eso, que alguno, el fumarme es, bueno, que se refiere a tragarme a algunos spoilers. Entonces, pues estar con nosotros tendrá que tragarme, pues Dios no lo quiera, ¿no? Pero es un riesgo. Pues eso comenta... Ico Venegas también han comentado, Emanuel Adán y Batista, Iván Oshí Gómez Torres y Nico Diamond Herrera. Iván y Emanuel, pues no es que hablen de spoilers. Por ejemplo, dice Emanuel, dice, no tengo ninguno porque todas son especulaciones. Me imagino que se referirá a The Phantom Pain, que todo lo que hemos ido, digamos, argumentando. Que no es que vaya a ser un spoiler en sí, ya lo veremos. Luego Iván dice que a él le da igual, que lo que quiere es jugar. Y Nico Diamond Herrera, pues nos redacta su spoiler, pero como el suyo es el mismo que es el mío, en vez de leerlo voy a contar mi caso y ya todos sabéis que no solo es mi spoiler, sino también el de Nico. Vale, este spoiler es un spoiler que desde 2008, primero, fue un spoiler de Metal Gear Solid 4, cuando he dicho 2008 ya me imagino que algunos sabréis a todos cabos. Es un spoiler que desde 2008, creo que la primera vez que lo conté a alguien fue hace unos seis meses más o menos. Y se lo conté a mi hermano y le dije, Nata, mi hermano se llama Nata Nael, le dije, querido brother, cuando se lo conté le dije, esto no se lo he dicho a nadie. Y se lo conté, tal cual se lo conté a él, os lo voy a contar a vosotros, ¿no? Le dije, esto no lo conté a nadie porque para mí el no, digamos, contarlo era como que lo estaba ocultando en el laberno del interior, era como que no lo aceptaba, no aceptaba el spoiler y por eso simplemente no lo había compartido con nadie, digamos. Pero bueno, vale, como digo, el spoiler fue en Metal Gear Solid 4 y antes de contar más o menos cómo fue todo, os cuento el spoiler en sí para que me entendáis. El spoiler fue el hecho de saber que aparece Big Boss en Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Y ahora os cuento, en la bootcamp de, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad en Japón, pero es la misma ciudad en Japón en la que David Hater, pues esto, Kobe, en Kobe, se hizo una bootcamp de Metal Gear Solid 4, igual que se ha hecho hace no mucho de Metal Gear Solid 5, de 5 días también en Japón. Pues bueno, en esta ciudad pues salió alguna fotito y se iban diciendo, mira, pues estamos jugando a esto, en una de las fotos, en una de las pantallas, se veía muy giradito y no muy nítido, se veía un supuesto Big Boss. Y ya, wow, wow, Big Boss aparece tal cual, pero era, la imagen no era de muy buena calidad y todavía podías pensar que es simplemente un recuerdo, un flashback, sabemos que hay flashbacks en Metal Gear Solid 4, etc, etc. El caso es que yo siempre me he pillado las guías de Metal Gear Solid por coleccionismo, no por el hecho de la necesito para pasármelo ni nada, por coleccionismo y es verdad, obviamente pues para imprimir un poquito más, pero principalmente por tenerla y se ha acabado. Y por ejemplo, la de Metal Gear Solid 2 me la compré después de haberme acabado Metal Gear Solid 2, la del 3, pues me imagino que durante, la del 4 también durante, pero mi spoiler, que pena. Por cierto, las guías son las de Piggyback, que son muy buenas guías y que también están para Metal Gear Solid 5, que también la tengo reservada. Y vale, el spoiler fue por culpa de mi curiosidad, la curiosidad mató al Johnny. Vale, estaba yo, obviamente no iba a leer nada, no me había acabado todavía en Metal Gear Solid 4 y estaba yo posiblemente viendo la guía, ojeándola. Como digo, sin leer nada, de todas maneras, estas guías normalmente, aún en el paso a paso, no revelan nada de la trama, es más o menos así te la venden, digamos, tú tranquilo que no te vamos a desvelar nada. Pues bueno, como digo yo, sin leer nada, pues la ojeaba por curiosidad. Maldita la hora, en la que llegué a una página en plan de final, o a lo mejor no era ni secreto, no recuerdo exactamente, pero el caso es que era una especie de biografía de todos los personajes de la saga, salían Solid Snake, Campbell, Raiden, Naomi, Meryl, todos, y salía pues una fotito de cada uno de ellos. El caso es que, bueno, yo veía la fotito, como que he hecho unas tal cual, algunas fotos eran de personajes que no estaban en Metal Gear Solid 4, por lo que tenían que usar fotos de juegos anteriores, por ejemplo de Metal Gear Solid 3, de Vox, tenían que usar una foto de Metal Gear Solid 3 en sí. Lo malo es que cuando aparece en todos los personajes, Solid Snake, The Vox, Campbell, Raiden, lo que sea, cuando aparecía Big Vox, no era una imagen de Metal Gear Solid 3, que era el único Metal Gear hasta la fecha en el que aparecía Big Vox, digamos, en 3D, porque los de MSX no. Entonces, ver tridimensionalmente, y con ese buen aspecto gráfico a Big Vox, estaba claro que aparecía en Metal Gear Solid 4, porque, coño, es que es de cajón, sale en gráficos Play 3 y... El caso es que el spoiler fue así, estaba yo pasando paginitas, Vox, pam, y el aspecto que tiene en Metal Gear Solid 4, tan así, tan bien gente, con su gabardina tan molona. Y así me he comido el peor de los spoilers que he tenido en la vida, en Metal Gear Solid, y como digo, no se lo había contado a nadie más que a mi hermano, pues ahora, pues más o menos eso, unos seis meses, tal vez cinco, y... y como digo, era como... no quería contarlo, no quería... dejarlo salir, era como enterrarlo ahí en lo más profundo. ¡Ay, señor! Así que así está, así lo reveto. Para ustedes, suscriptores. Para vosotros, suscriptores. Mira qué locura tú. Pero bueno, bueno, pues como decía antes, hablando con José Luis, pues en Metal Gear Solid 4, en nuestro grupo en Facebook, pues se me ocurrió hacer este... esta confesión, el peor spoiler de mi vida. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Ya sabéis que este es el mismo spoiler que se comió Nico Diamond. Un spoiler bastante jodido, y... y ese era el vídeo que quería compartiros. Quiero pediros perdón, porque... por la poca actividad en el canal, porque lo que pasa es que no... hay algo que le pasa al editor de vídeo, no puedo hacer un jodido vídeo, llevo cuatro o cinco días así. Joder, he probado entrando... me da siempre, no responde y se me cierra. Esto me pasó hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo haciendo el podcast con Metal Gear Solid World y Álvaro Alonso de Hobby Consolas. Pero ¿por qué? Porque tenía un... porque era un podcast de dos oracas o lo que sea. Y tenía un montón de detallitos y claro, un podcast largo y entiendo que me diera errores, pero es que me los está volviendo a dar y casi. Y es que ya no... el programa no me dura abierto 30 segundos. En fin, no sé qué tengo que hacer. Al final desinstalé y todo. He vuelto a instalar el programa. Nada, no rola. No sé qué mierda va a pasar. Tengo, por ejemplo, el próximo vídeo de Metal Gear Bosses ya está grabado, pero en fin. Repito, disculpad la poca actividad. Es por esto que no consigo editar. De hecho, este vídeo vais a ver que no tiene nada. No tiene ni el loguito de J.M.O.Grabatel ni nada porque es grabar y subir. ¿Por qué no puedo editar? Por cierto, ya en Twitch ya las partidas que juego se almacenan. Así que aunque no esté en directo podéis ver los vídeos que juego en Twitch. Y eso. Hablando de spoilers, repito, cuidado que ya hay información de la trama de The Phantom Pain en Internet. Yo voy a estar poco activo. Bla, bla, bla. Y voy a hacer otro vídeo, un vídeo informativo. De hecho, voy a hacer dos. Sobre spoilers de Metal Gear Solid V de Phantom Pain en el grupo de Facebook nuestro, Metal Gear Solid V y el otro informativo va a ser sobre Metal Gear Online. Vamos a tener nuestro propio clan. Por ejemplo, en Metal Gear Online 2 tuvimos nuestro clan Foxes Alive. Ahora vamos a tener un nuevo clan para Metal Gear Online 3. No se va a llamar Foxes Alive. Va a tener un nuevo nombre. Un nombre que tengo en mente desde 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 que se sabe que va a haber online. lo que pasa es que no lo he revelado todavía. Lo que pasa es que cuando llegue el juego como alguien se lo ponga me jode vivo. De todas maneras tengo un segundo nombre alternativo por si las moscas. Pero bueno. Pues eso. Que los próximos vídeos informativos serán sobre no queremos spoilers en el grupo. Pequeño resumen. Lo vais a tener jodido en el tema si publicáis spoilers en el grupo. Lo vais a tener jodido. No queremos spoilers en el grupo. Y la decisión de publicaciones que si las bloqueo hasta que las acepte tal cual. Todo esto en el siguiente vídeo informativo de spoilers en nuestro grupo. Y el siguiente sobre Metal Gear Online. Nuestro propio clan. Todos los del grupo que queráis participar posiblemente contestáis o lo que sea. Y bueno. Pues va a ser un grupo bastante internacional. Mío, de mis amigos. Va a ser un grupo va a ser un clan en Playstation 4. Es una pena. No hay juego cruzado al final ni siquiera entre consolas de una misma compañía. Play 3, Play 4 y luego Xbox 360, Xbox One. Es una pena pero bueno. Así que el clan va a ser en PS4. Y nada, no me enrollo más que ya hemos hablado mucho. J.O. Acrobatel, like, comentar, favoritos, la suscripción al canal es totalmente gratuita y además de YouTube tenemos cuentas en Twitter, Facebook, Twitch y ask.fm. Bueno, también el grupo de Facebook Metal Gear, ¿sabéis? De Okoyima es un grupo aparte de la página J.O. Acrobatel de Facebook. Pero bueno, vale, que si os mola Metal Gear podéis mandar a la solicitud y uniros y yo creo que no mucho más. Pues como digo, os he revelado mi peor spoiler de la saga y espero no tener ningún spoiler con Metal Gear Soid 5 y espero que no lo tengáis vosotros. Como digo, para mañana mismo a lo mejor ya tenemos el vídeo de los spoilers porque aquí le queda poquito a The Phantom Pain para la salida y un poquito más para Metal Gear on 3. Así que bueno, gracias chavales por haber visto el vídeo. Espero no haber aburrido mucho, mucho, con un poquito ya, ¿vale? Y bueno, yo os espero ver en próximos vídeos. Más y más, José, con Dios. Adiós.